Música Programa social desayunado con Burgos Música 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 Amigos, amigas, amigas, programa social desayunado con Burgos El día de hoy, se siente, se siente Carlos Burgos está presente Una canción que marca historia Cuanto Burgos, así es ¿Estás incentivando el deporte? ¿Con él tenemos la clínica deportiva con Juan Carlos Cabanías Donde ya este año, entre los tres años Tenemos más de 60 mil niños que han pasado por la escuela Y lo creo que lo más importante también es la educación La educación, la cultura, el deporte Porque después de 40 años tenemos el teatro municipal Yo creo que es lo más importante Recuperar sobre todo La identificación también del distrito Porque a veces tenían miedo de decir vivió en Canto Grande Y hoy día, cambiando la calidad de vida San Juan del Rancho pues está uno de los primeros En lo que es administración Nosotros fuimos claros Nosotros no prometimos nada en San Juan del Rancho Solamente trabajo Y yo creo que un candidato no puede prometer ni ofrecer Porque a veces no sabemos cómo nos dejan los alcaldes que salen Quiero que sepan que la gestión que hemos encontrado ha sido una gestión quebrada Con 140 millones de deuda de todos los alcaldes que han pasado Y nos ha costado un año de sacrificio Y donde yo felicito a los vecinos, a los dirigentes Por haber apoyarnos Hoy día le hemos bajado a 44 millones Y recién somos sujetos a crédito Porque en campaña política pues se prometen muchas cosas Y no se pueden cumplir Nuestra gestión es como si estuviera 15 años de gobierno Porque hemos recuperado todo Nos han calificado por ejemplo la PCM, el Congreso Siendo el distrito primero en administración Primero en dar licencias de funcionamiento Pero es suficiente Sí, pero tengo 3 años y medio Usted cree teniendo 140 millones de deuda Y le hemos bajado a 44 Más cosas se hubiera sido Pero eso pregúntenlo Ahora a los postulantes que han sido alcaldes Con Castañeda estamos haciendo el túnel Que va a entregar el caja de agua con Rima Donde San Juan está invirtiendo 21 millones Para que se haga realidad ese proyecto Y el otro Que va a ser el puente de la Loma Que todos me criticaron El 15, el 25 de septiembre lo estamos inaugurando Para alegría de los vecinos de San Juan de Gancho Todo lo que es seguridad ciudadana Porque estamos poniendo cámaras de seguridad GPS para intervenir a los serenos Para que haga su función complementaria Yo creo que lo importante acá Es que el vecino ya tiene las herramientas necesarias Para poder despegar Nosotros con Lucho Castañeda Le hemos trabajado a San Juan de Gancho para 40 años Nosotros no trabajamos temas mediáticos No ilusionamos a los dirigentes En cosas que no se pueden hacer Por ejemplo Todas las deudas que han dejado los alcaldes Son por hacer obras a último momento Yo entiendo a veces la población Que ha tenido mucha frustración No creen en sus autoridades Otros que tienen intereses políticos ¿El interés político qué es? De seguir robando en el distrito Y nosotros no Por ejemplo ha habido mucha gente Que no O empresas Lo grande explico que lo llamamos Que no construyeron en el distrito No tenían licencia de funcionamiento No tenían licencia de construcción No tenían habilitación urbana Debían dos millones de soles Por eso se cerró a metros Se vio al del norte Porque no cumplían Y el pueblo paga Yo creo que eso no puede seguir sucediendo Y le digo además Nuestro eslogan es Trabajo La gente quiere acá Solucione Que solucionen los problemas de la gente ¡Aplausos! 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 Definitivamente recordar es vivir. Y el encontrarme aquí en esta oportunidad con todos ustedes, de alguna manera es trasladarme a mis años de chiquititud, en donde a mí también me tocó empezar como lo están haciendo muchísimos de ustedes. Por eso es que aprecio, valoro muchísimo estos gestos que tiene Carlos para con ustedes, porque en la vida se dice que quien siembra cosas buenas cosecha cosas mejores. Y creo que eso es lo que Carlos está haciendo aquí en San Juan de Lurigán, porque no lo está haciendo recién, después de haber sido elegido como alcalde. Ya lleva 15 años cumpliendo esta labor. Quiero decirles, queridas y queridos vecinos de San Juan de Lurigán, yo me siento muy contenta y muy orgullosa de ver lo que Carlos Burgos está haciendo en San Juan de Lurigán. La pujanza, las ganas de salir adelante. Chicos, el esfuerzo para que su distrito sea cada día más bonito, para que ustedes tengan mejores cosas y más oportunidades. Y por eso, queridas y queridos amigos, nos falta apenas un mes de sitio. Y yo digo, que aquí en San Juan de Lurigán, lo bueno tiene que seguir y por eso, Carlos Burgos tiene que seguir. Pero lo que queremos es concentrar esos 30 días en esta tarea de cercanía con la población, de conversar sobre sus problemas. Yo me siento muy orgullosa de acompañar hoy día al alcalde Burgos y que venga alguien como tío Fiocubillas a demostrar que tenemos que hacer prevención. Yo me he comprometido a luchar muy fuertemente porque Lima sea una ciudad más segura, por mejorar el transporte público, por luchar contra la pobreza. El programa que, como el dirigente plantea, continúe las buenas obras de las escaleras, desarrolle los malecones, espacios públicos para la juventud y para la niñez, porque eso es seguridad. En todo eso vamos a estar con mucha entrega, con muchas ganas y esperando el respaldo ciudadano que especialmente creo que las zonas más pobres han tomado muy en serio el mensaje del progreso para todos que es el que encarnamos.